¡Viene! ¡Abajo! ¡Ayude pues soldado! ¡Viene! Mira ya, ya han perdido, ya han perdido Mira ya Ay mamita, mira Ay mamita, mira si hay de aquí el cuarto, mira Caminando, pero podía subir Podía pasar al otro lado, mira Mira la chica se va a enterrar Dios mío, Dios mío Por favor señores Ya, ya la he enterrado, ya la he enterrado Ya la he enterrado Ya la he enterrado Mira el tractor, el tractor se está yendo Puta madre Chicos, gracias a este lado Mira, adelante Ya la he enterrado Vamos La he enterrado ¿Vale? ¿Abajo, no voy? ¿No? ¿No? ¿Está llevando? Ya está, Chactalma Chactalma está llevando ¿Qué pasa con el Cipro Slayer? Estaba bien, estable estaba Estable estaba Estable estaba Estable ¿Hasta quien se va a llevar a bajar? Unos 5 ha llevado No, 6 ¿Kasar ya? ¿Qué pasa con el Cipro Slayer? ¡Bien! 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 Gracias.